¿Qué tal gente de las cuatro naciones? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos. Yo sé que el día domingo hubo este en vivo para los suscriptores unidos para leyendo lo del podcast. De hecho, suscriptores unidos pueden irse a la sección de en vivos de esta plataforma, de este canal y pueden encontrarlo ahí. Y en dicho en vivo yo dije que ya iba a regresar el formato de hacer los en vivos en la noche del domingo respondiendo a las preguntas de los suscriptores unidos para que pues aprovecharan ese beneficio que yo les coloqué hace un tiempo. Desafortunadamente tengo un compromiso el domingo en la noche, no voy a estar, de hecho ya estoy por irme. Y como los lunes también pues me voy a grabar el podcast del otro canal con mis amigas de la universidad, pues entonces nuevamente voy a dejar pregrabado el video del lunes con la intención de que salga público hasta el lunes en la tarde pero que los suscriptores unidos puedan tener acceso desde el momento en el que termine de editarlo ya sea en la tarde o en la noche diagonal madrugada del domingo. Así que esa sería nada más la única guaguara de ahorita antes de ir con las preguntas de los suscriptores unidos. Por lo que les recomiendo que se acomoden, se preparen y le den like y se suscriban a este canal porque ya vamos a comenzar obviamente con las preguntas que se acumularon la semana pasada hechas por los suscriptores unidos. Y a ver, vamos a empezar con Ellen Cruz Tellez que nos pregunta De los espíritus, sin contar a Raba Yabatu, ¿quién te cae mejor? Así como para decir es mi amigo. Con lo anterior, ¿cuál te cae mal? Tres, sé que suena algo raro, pero ¿qué crees que pasaría en una transfusión de sangre con el avatar tomando en cuenta lo de la creencia china sobre el chi y este tema de la sangre? Cuatro, ¿cuál crees que es la razón por la que Katara pasa prácticamente sin pena ni gloria en la leyenda de Korra? Y la quinta es, ¿qué escenas para ti o momentos son tan desesperantes como las partes en las que se mencionaba en la leyenda de Korra a lo que pasó con la mamá de Zuko e interrumpían? Ok, si tuviera que elegir un espíritu que me cae bien, creo que ese sería, este... ¿Qué hay un espíritu? Estoy seguro de que debe de haber un espíritu que me caiga bien, denme un segundo. Es que si que tú digas que me caigan bien, no, porque francamente no hay como que muchos espíritus con los que hablen los personajes de avatar, pero, pero, si soy completamente práctico y técnico entonces diría que el espíritu que mejor me cae es el tío Airo porque recordemos que una vez que transicionó al mundo espiritual se volvió un espíritu, así que voy a decir el tío Airo es el espíritu que mejor me cae y con tu otra pregunta de ¿cuáles son los espíritus que peor me caen? Todos. Y lo sostengo por lo que dije en mi video de Me cagan los espíritus del universo avatar, si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlo, porque... Sí, todos. Nunca había considerado esta situación, pero si bien es verdad, digo no soy experto, quienes sean expertos en esa rama de las religiones asiáticas pueden explicarlo mejor en los comentarios, pero si bien es cierto que en Asia, sobre todo en culturas de China creen que las transfusiones de sangre pueden transferir parte de la esencia del chi de una persona recordemos que en el universo avatar la sangre y el chi son cosas diferentes o sea, son como que la fuente de energía y el medio por el que se transporta esa energía pero no son lo mismo, por lo que una transfusión de sangre del avatar a otra persona o de otra persona hacia el avatar simplemente le estaría pasando los nutrientes y todos los componentes biológicos necesarios de una transfusión no haría ninguna diferencia al menos eso es lo que yo creo por las reglas que nos han estado explicando sobre el universo avatar ok, creo que así está ok, creo que así ya está mejor ahora, con tu pregunta cuatro ya me la habías dejado me lo mencionaste en el en vivo de hace un día y lo voy a repetir aquí creo que existen muchas razones por las cuales Katara ya no fue presente en el universo avatar la principal de todas es lo que hicieron los creadores que querían que Katara y que en general el equipo avatar de Aang no estuviera tan mencionado en esta serie para no acudir tanto a la nostalgia pero viéndolo desde una perspectiva un poco más apegada a al lore a la fantasía del universo avatar puede ser ya sea porque o que Katara se alejó de esa parte pública de la vida una vez que tuvo a sus hijos ya sea para encargarse de su familia o por decisión propia de ella o al final pues conforme pasaron los años cada que pasaba el tiempo las personas se fueron haciendo cargo de sus problemas y al final Katara pues ya no se quiso involucrar en ese asunto ella yo creo dijo yo ya cumplí mi parte y ya me voy esas para mí pueden ser las respuestas a esa situación y con tu última pregunta honestamente fuera de las de la mamá de Zuko no tengo escenas así de que es que ya me iban a dar una información bien importante y me la cortaron no no tengo yo así francamente ninguna porque a lo largo del tiempo ya lo han ido explicando lo demás en otros productos en otras series y pues entonces ya no es tan al menos tan necesario para mí ese tipo de escenas así que yo solamente voy a decir que las de la mamá de Zuko de la leyenda de Korra y ya así que ahora vamos con Ángel Yair que me pregunta ¿crees que Osai también planeaba quemar las colonias de la Nación del Fuego en su plan de arrasar con el Reino Tierra? ¿cuál sería la forma genuina en que Mako pudo resistir la sangre control de Amon? 3. ¿es posible que para la película del equipo Avatar adulto veamos finalmente el destino de Azula o será o tema aparte? 4. ¿fuera del mame cuál consideras que podría servir como alivio cómico para la leyenda de Korra? y la última ¿cómo qué tipo de historia crees que el nuevo Avatar necesita para su arco de personaje? ok Yair yo ya lo había dicho en el lunes pasado ya no voy a responder preguntas ni sobre la película de Avatar ni sobre la nueva serie de Avatar no porque no quiera que hablemos de ese tema no porque no me parezca interesante sino porque siento que para este punto de la historia o sea para este punto del desarrollo de ese desmadre ya hemos hablado todo lo que podíamos hablar al respecto ya hemos supuesto todo lo que podíamos suponer al respecto ya le dediqué videos completos a todo ese desmadre entonces ya que me hagan las preguntas aunque le cambien la forma sigue siendo como dicen en mi rancho la misma vaca pero revolcada o sea es básicamente lo mismo tú me preguntas ¿cómo sería el arco de personaje? es lo mismo que me preguntan a qué villano se enfrentaría o cómo afrontaría lo de ser el Avatar o los conflictos y un chingo de cosas que ya me han preguntado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y francamente ya estoy un poco hasta la madre o sea si bien estoy emocionado tanto por la nueva serie de Avatar como por la nueva película que me estén preguntando y oye y esto y aquello se siente ya llegó a sentirse como cuando vas a ver una película que nunca has visto con alguien que se la pasa preguntando ay qué pasa ay qué sigue ay quién es ese caga o sea y con todo el respeto del mundo ya estoy un poco hasta la madre de esas preguntas francamente por lo que con la primera pregunta no creo que Osai haya pensado en las colonias así que sí definitivamente tenía pensado quemar todo el reino tierra colonias incluidas porque recordemos que Osai no le importaba la visión de Sosin sobre expandir la nación del fuego le importaba que todo el mundo lo viera como el supremo gobernador de todo el mundo y nada más si bien Sosin estaba equivocado y era el villano por lo menos él tenía una misión Osai no Osai simplemente estaba ahí porque tenía que estar ahí con tu segunda pregunta creo que Mako logra resistir la sangre control de Amon por dos factores el primero Amon no se estaba concentrando en Mako estaba más concentrado en Korra después llega el general o el almirante o como se le diga que era la mano derecha de Amon y lo interrumpe en plena movida y la segunda recordemos que personas con bastante fuerza y resistencia tanto física como espiritual logran resistir a la sangre control lo vimos con Katara aunque a Katara le ayudó el hecho de ser maestra agua lo vimos con el avatar aunque el avatar le ayude el hecho de ser el avatar pero vaya montan el precedente de que una persona con fuerza espiritual y física puede resistir a la sangre control entonces si sumamos estos dos factores que acabo de explicar se daría la razón del por qué Mako logró resistir la sangre control de Amon al menos el tiempo suficiente para poder dispararle un rayo pero si me lo preguntas seguía bajo la influencia de la sangre control porque el relámpago no fue tan fuerte ya que de haberlo sido habría freído a Amon así que los dos estaban como que debilitados por la influencia del poder del otro yo ya lo había mencionado en un video anterior creo que también fue en un lunes de responder a los suscriptores unidos ya no se necesitaba un alivio cómico para la leyenda de Korra o sea Soka funciona porque la dinámica y la visión que se tenía para la leyenda de Aang era que fuera un show para niños o sea es una caricatura infantil la leyenda de Korra nace no solo con un fandom ya establecido sino con un fandom que ya había crecido si bien no éramos adultos que pagábamos impuestos y la chingada tampoco ya éramos niños entonces un alivio cómico ya no era necesario porque no se iba a sentir orgánico o sea yo te puedo dar aquí todas las técnicas y secretos de la mejor comedia del mundo para crear al mejor personaje el más gracioso de todos pero al final se iba y se seguiría sintiendo como un reemplazo de Soka no se necesitaba un alivio cómico para la leyenda de Korra se necesitaba tener momentos de alivio emocional si pero como tal un personaje que se encargara de ser el comediante no eso ya no hacía falta porque siempre se iba a sentir como un reemplazo de Soka y dicho y hecho Bolín este Wu Barrick y Milo inclusive en sus momentos de humor solamente se sienten como un reemplazo y mal hecho de Soka entonces como arreglaría el alivio cómico en la leyenda de Korra simplemente no lo pondría porque no hacía falta así que ahora vamos con Sebastián Reed y sus preguntas que son si pudieras hacerle tres preguntas a los creadores sobre el mundo espiritual y los espíritus cuáles serían si conocieras a Washi Tong que le preguntarías ¿crees que la sabes que? ah no espera ok ¿crees que en el live action vereamos la piedrita desbloquea chakras? la cuarto ¿quién es el mejor hermano o hermana del universo avatar? y la última ¿alguna vez hemos visto a Aang dando poderes o a Korra quitando poderes con energía control? ¿por qué decidieron hacer el mundo espiritual una segunda dimensión alterna y no mantenerlo como un concepto meramente metafísico? ¿qué pedo con la hipocresía de los espíritus? ¿cómo funciona ese desmadre ahí? y ¿es neta que el sacrificio de Yuen no sirvió para nada porque de todas formas los espíritus renacen una vez que mueren habiendo aceptado la mortalidad? las tengo preparadas desde hace años eso sería las preguntas que leería a los creadores con respecto al mundo espiritual lo que le preguntaría a Washi Tong sería al chile carnal ¿el profesor sé cuánto tiempo duró en tu biblioteca una vez que la hundiste? es algo que me genera mucha intriga creo que no hace falta decirlo no creo que pongan la piedrita desbloquea chakras para el live action de netflix tal vez si la pongan pero dudo mucho que no de hecho creo que aquí netflix tiene la valiosa oportunidad de cambiar ese desmadre del deus ex machina y trabajar un poco mejor lo de león tortuga ayudando a ang y definitivamente no poner la piedra desbloquea chakras ni siquiera tengo que pensarlo soka no sé ni por qué me hiciste la pregunta todos sabemos que el mejor hermano del universo avatar es soka richard parker pregunta ¿qué crees que sintió toff al enfrentar a jacón? ¿qué conocimiento llevarías a Washi Tong para entrar en su biblioteca? ¿crees que el internet afectaría o beneficiaría al mundo avatar? ¿crees que el universo avatar pudiera tener el potencial de parque temático o un restaurante como funciona con las franquicias de harry potter y star wars y la última algún tema del que casi no te pregunten ¿qué te gustaría indagar? taraz tu primera pregunta le dio título al video del día de hoy y en efecto creo que una de las cosas que sintió toff al enfrentarse a jacón fue absoluto y completo terror no hay que olvidar que toff depende de su contacto ya sea con el metal o con la tierra para poder ver y comunicarse con el entorno entonces que jacón la haya hecho levitar del suelo la hizo por primera vez experimentar no solo lo que es la verdadera ceguera sino que al mismo tiempo la hizo experimentar por primera vez lo que es la sangre control y de hecho una página en facebook creo que fue avatar o templo avatar 2.0 la verdad no sé cuál página fue pero una página hizo una publicación como que analizando los frames de ese momento y si prestan atención la expresión tanto de soka como de ang cuando jacón empieza a hacer sangre control es de furia o de frustración como de chingada madre estaba ahí y no lo vimos pero la de toff es una expresión de terror o sea es una expresión de miedo porque toff nunca se había enfrentado a un maestro sangre nunca vio a katara vio entre comillas a katara hacer sangre control entonces literalmente esa es la primera vez que toff experimentaba la sangre control pero al mismo tiempo era la primera vez que toff experimentaba la ceguera real o sea la completa y total ceguera porque incluso en el desierto antes de aprender arena control toff alcanzaba a ver pero alcanzaba a ver como una persona miopeo con astigmatismo medio borroso con sus pies por lo de la arena pero en ese momento levitando sin ningún contacto con la tierra experimentó la ceguera real y la sangre control entonces yo creo que toff se la pasó horriblemente y fue un trauma bien cabrón para ella ese enfrentamiento con jacón creo que le llevaría mis fanfics sobre el futuro del universo avatar y todas las historias que quiero escribir sobre las crónicas de los 100 años creo que ¿saben qué banda? creo que ya le tengo que empezar a echar ganas a ese lado una vez lo canté aquí se los anuncié y si quiero escribir una saga de libros del universo avatar que se llame las crónicas de los 100 años que de hecho ya empecé la de los buenos soldados es el primer libro de esta saga después va a seguir fuego y aire y luego quiero hacer más historias que abarquen esos 100 años entre la muerte de Roku y el despertar de Ang del hielo entonces le voy a echar ganas o sea si no he terminado la de los buenos soldados fue porque el libro de Roku me cambió muchas cosas y tengo que volver a leer lo que ya había escrito y empezar a corregir y francamente eso me da un poco de huevo ahorita por eso por eso no he seguido con ese fanfic y por eso no he seguido escribiendo en Wattpad pero les prometo que cuando empiece a tener más chance le voy a empezar a echar ganas con ese desmadre y eso es lo que le llevaría a Washi Tong honestamente creo que en el universo avatar como en todos los universos que pasan de como la época antigua a la época moderna sería exactamente igual que en la vida real el internet tanto beneficiaría como disminuiría el desmadre la diferencia aquí es que como que mucha gente no 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 comprende que en el universo avatar si bien el control de los elementos y las formas y técnicas de combate de los cuatro elementos son si ancestrales y artísticas no lo ven como una disciplina así como de es que tiene que ser estos movimientos y con esta tradicionalidad o sea algunos lugares si algunos pueblos también pero es más bien un medio de vida o sea no se les olvide que en el universo avatar el control de los elementos es más una forma de vida que un arte marcial hay algunas naciones y algunos grupos que si los utilizan como un arte marcial pero es un medio de vida entonces si llega la modernidad si llega el internet si llega Amazon si llega Mercado Libre y todas estas madres modernas no arruinaría la tradicionalidad o el misticismo de este desmadre porque nunca estuvo ese misticismo o sea está el tema del mundo espiritual y como dije si hay lugares en donde el tema del control de los elementos es un tema místico y la madre pero no es al 100% y total en todas las naciones como por ejemplo en Naruto el tema de los ninjas y el entrenamiento y la disciplina y su chingada madre o sea entonces sería como en la vida real habría personas que utilizarían el internet para cosas buenas habría personas que los utilizarían solamente para ver porno y había personas que no sabrían utilizarlo como en la vida real cuarta pregunta diste en el clavo obviamente si esto es algo que yo he venido cargando en mi interior desde hace un chingo de tiempo me duele me ofende me lastima y me carcome que el universo avatar es tan explotable no solo en parques temáticos o en restaurantes temáticos es explotable en todo en figuras de colección en ropa en props en gadgets en parques temáticos es tan explotable en todos esos medios que me lastima que avatar estudios no empiece a colaborar con hot toys o con macfarlane o con monopoly o con todos estos lugares para sacar este tipo de cosas y es que eso es algo que ya empecé a notar y más ahorita ahorita avatar estudios y los creadores soviacos ni que el odio no el que esté encargado de ese desmadre están tan concentrados en expandir el lore en expandir la historia que no están expandiendo el marketing y se les está yendo una opción o sea ya me he topado en el internet grupos este personas páginas web pero este como se les dice particulares que hacen figuras coleccionables del universo avatar por ejemplo dark horse hace figuras coleccionables del universo avatar hay unos este soportes de libros bien chingones de corra y de ang pero son pocos o sea y son muy especiales y bien difíciles de encontrar entonces claro que están desaprovechando una valiosa rama de marketing al no sacar este tipo de cosas por ejemplo esta sudadera que traigo puesta no es ropa oficial del universo avatar es alguien que en china se le ocurrió hacer el diseño y lo vende igual mi famosa playera de avatar no es oficial del universo avatar es una marca de ropa random que los imprimió y sale o sea están desaprovechando una valiosa oportunidad de productos y de merchandising que no están aprovechando en el universo avatar que claro que sería y que el universo avatar da por eso uno de mis sueños es ir algún día al hotel en cancún de niquelodio en donde está la estatua de avatar porque creo que es lo único que tenemos más cercano a un parque temático de avatar ahorita con tu quinta pregunta francamente no o sea afortunadamente cuando se me ocurre a mí un tema que no me han preguntado pues lo hago video y cuando me preguntan de hecho muchas historias muchos videos muchas teorías han salido de los lunes de responder a los suscriptores unidos antes de habilitar las suscripciones unidas pues si revisaba más religiosamente todos los comentarios y de ahí salían muchas ideas entonces afortunadamente no no ha habido un tema que no se haya tratado en los comentarios o que yo no haya tratado antes de que me lo dejen en comentarios por lo que por ese lado pues diría que no no me han dejado una pregunta de algún tema o que me gustaría que me preguntaran de tal tema pues porque no casi siempre tema que se me ocurre tema que trabajo o tema que ya me han preguntado a Poc me pregunta ¿crees que los espíritus tengan una especie de deidad o algún gran espíritu que sea universalmente respetado por todos en el mundo espiritual? ¿crees que veremos maestros metal que se apuntaran a amputaran perdón voluntariamente partes de su cuerpo para reemplazarlo por metal o máquinas que funcionen mejor? ¿crees que los maestros que son capaces de utilizar subcontroles lo puedan lograr porque tengan el potencial genético para lograrlo o porque son prodigios? ¿crees que los creadores de avatar introdujeron el metal control para equilibrar la balanza entre la tecnología de la nación del fuego y el reino tierra? y la última se saliera un videojuego de avatar de que quisieras que tratara en que momentos de la línea de tiempo quieres que se ambiente y los protagonistas deberían ser personajes conocidos o nuevos wow la pregunta 5 es muy específica me sorprende que la hicieras porque pues Raba y Batu son el equivalente a esos espíritus superiores y que todo el mundo les tiene respeto diagonal miedo con tu segunda pregunta suena interesante francamente y de hecho si tomamos en cuenta que cuando hablamos del futuro del universo avatar siempre o pensamos en una realidad steampunk o ¿cómo se le llama la otra? bueno tipo el planeta del tesoro donde combinan lo colonial con lo futurista podría ser que haya este tipo de prótesis avanzadas es un tema bastante interesante me gustó esa pregunta podría ser o por lo menos a mí me gustaría ahora con tu tercera pregunta hiciste un bello hermoso y divertido plenasmo porque potencial genético y prodigiosidad son la misma chingadera entonces creo que tú te referías a que puede ser la prodigiosidad o por el trabajo duro yo una vez subí aquí una teoría que era la de que estar encerrado potencializa a los maestros por lo que yo creo que es 50-50 es decir 50% tienen la predisposición genética prodigiosa de lograrlo y el otro 50% es el entrenamiento que se le da y el esfuerzo que le metan a dicha actividad o subcontrol al final yo siempre voy a defender esta filosofía el trabajo duro siempre va a vencer al talento por lo que es más probable que un maestro aunque no tenga la predisposición genética si entrena se esfuerza y supera sus límites pueda alcanzar a realizar un subcontrol a que no lo logre creo que los los creadores introdujeron el metal control no para hacer un equilibramiento entre reino tierra y nación del fuego sino para ayudarle a los fanáticos a entender esta frontera o a entender que se podía mejor dicho superar esta frontera de las limitantes del control de los elementos porque recordemos que los creadores si bien tienen mucha influencia de la cultura asiática en su creación que es avatar el tema de los cuatro elementos se basa más en la perspectiva filosófica griega no en la perspectiva filosófica asiática y ahí si es bien diferente el pedo porque los asiáticos sobre todo en japón consideran que los elementos no son solo aire agua tierra y fuego sino que también son madera y relámpago me parece eso me lo explicaron hace mucho tiempo en los comentarios mientras que los griegos solamente decían que toda la realidad o sea todo lo físico que componía la existencia estaba compuesto por aire agua tierra tierra y fuego al basarse en esta creencia filosófica nos ayudan a romper las barreras limitantes de los elementos porque si es verdad lo que los griegos pensaban que todo en esta existencia se forma ya sea de agua de tierra de fuego o de aire entonces los maestros y sus limitantes son virtuales es decir que dependiendo de quien esté realizando la obra es los límites a los que va a llegar de ahí el por qué el poder del avatar es ilimitado o por qué un maestro tierra puede controlar niveles de tierra completamente microscópicos como los que existen en el vidrio o en algunas aleaciones metálicas entonces creo que más bien por eso introdujeron el metal control la arena control el vidrio control el relámpago la lava y todos los subcontroles para enseñarnos que las limitantes solamente están en el usuario no en el control de los elementos y con tu quinta pregunta la específica francamente nunca había pensado en un videojuego de avatar porque yo soy de la escuela de Halo soy de la escuela de Gears of War soy de la escuela de Call of Duty o sea soy de la escuela de videojuegos que si bien tienen una historia y un mundo son más de disparos y de acción y de sangre entonces yo pensar en un videojuego de avatar no se me ocurría porque no veo como ponerlo o sea yo nunca jugué a Assassin's Creed yo nunca jugué el príncipe de Persia vaya estos juegos como de exploración y de mundo abierto yo jugaba shooters entonces no se me puede a mí ocurrir un videojuego de avatar como un shooter porque pues no hay armas de fuego en el universo avatar entonces francamente creo que estoy bastante a gusto con la temática del videojuego que va a salir en 2027 el de guerras de hielo donde va a ser la historia de un avatar 7000 años antes de los acontecimientos de la leyenda de Aang es decir 3000 años después de los acontecimientos de Wan me parece una época acomodada perfectamente veremos la historia de un personaje nuevo yo siempre lo he dicho prefiero personajes nuevos a personajes reciclados y el como lo van a hacer como de mundo abierto y estilo RPG esta me tiene bastante contento así que me voy con ese videojuego de avatar ahora vamos con las preguntas de Carlos Verdugo que me dice ¿cuáles son las personas más poderosas político y económicamente hablando del universo avatar sin contar a los avatares ni a la realeza? ¿crees que una cosa que hacía especial a Wan era que su ciclo de reencarnación era a través de las cuatro naciones? si tuvieras que arreglar la tribu del pantano ¿qué le harías para hacerla interesante? ¿crees que la conexión con las vidas pasadas hubiera ayudado a Korra en la tercera y cuarta temporada? y la última ¿te gustaría algún especial estilo One Piece fans leather para avatar y me gustó que al final pusieras una explicación de qué chingados era eso porque yo nunca he visto One Piece así que vamos con tus preguntas en el reino tierra es la familia Beifong ellos no son de la realeza antes de que me jodas no son de la realeza en la nación del fuego sería el clan de de esta Rangui los Seinaka y el clan de Roku que eran los no sé cuál era el pinche clan de Roku pero esos dos no tienen nada que ver con la realeza simplemente era de los clanes más ricos en la nación del aire pues no había nadie porque no creían en el dinero y en las tribus agua nunca hemos visto a nadie pero para hacerme y completar las cuatro naciones diré que Barrick digo nunca se ha confirmado que Barrick sea de las tribus agua pero se viste como de la tribu agua parece de la tribu agua así que yo voy a decir que Barrick es de la tribu agua por lo que diré Barrick y también aquí tengo que incluir a Sammy ella no es parte de la realeza pero si es estúpidamente rica así que ahí están tu segunda pregunta al chile no la entendí no sé es que dices crees que una cosa que hacía especial a Juan era que su ciclo de reencarnación era a través de las cuatro no al chile no entiendo la pregunta todos los no no entiendo la pregunta reformúlala por favor la tercera si tuviera que arreglar la tribu del pantano francamente no todo tiene que tener interés y un lore sumamente explotable y profundo en el en los universos de fantasía y eso se los digo de una vez a veces hay que tener cosas por tenerlas o que no tengan una explicación tan interesante no todo tiene que ser súper interesante en esta vida por lo que a la tribu agua del pantano no le haría nada porque estoy seguro que ahí afuera hay fanáticos de avatar que la tribu del pantano les encanta como está a mí no me gusta a mí no me parece interesante pero eso no significa que necesite ser arreglada o sea que algo no te guste no significa que necesite ser arreglado simplemente significa que no te gusta y a mí eso me pasa con la tribu agua del pantano cuarta pregunta obviamente que la conexión con las vidas pasadas le hubiera servido en la tercera temporada en la cuarta no tanto porque el conflicto de la cuarta temporada era algo a lo que Corra se tenía que enfrentar ella sola porque recordemos que Cubira es Corra de la primera temporada impulsiva agresiva que ataca antes de pensar que no ve por las cosas a futuro sino que solamente actúa por actuar o sea Corra y Cubira tienen esa dualidad bien interesante por lo que las vidas pasadas y sus consejos probablemente le estarían estorbando a Corra sobre todo porque este mundo estaba cambiando tan aceleradamente que más que ayudarle inclusive la hubieran entorpecido de hecho si me lo preguntas creo que incluso en la tercera temporada las vidas pasadas no le habrían podido ayudar mucho a Corra digo que en la tercera temporada sí porque el tema del loto rojo sí es algo del pasado sobre todo de los tiempos de Aang que a lo mejor así como Aang le avisó de Yacon para entender a Amon le hubiera servido que le dijera ah pues es que este Sahir vino de tal lugar o el loto rojo salió de este pedo para que Corra pudiera enfrentarlos más fácilmente pero en la cuarta temporada si no de plano no ahora con tu quinta pregunta de nuevo gracias por explicar lo que es One Piece Fans Letter Special sí definitivamente y esto es yo algo que he dicho desde años atrás en este canal algo que necesitamos del universo Avatar es que nos saquen historias ya sean cómics o libros o miniseries de personajes que nada tengan que ver con el Avatar o su círculo para explotarlo más ¿por qué creen que escribí el fanfic del diario de Longshot? ¿por qué creen que estoy con lo de los buenos soldados y más otras historias? porque el universo Avatar es tan explotable y tan rico que claro que nos podrían dar este tipo de historias de personajes que nada que ver con los protagonistas pero que formen parte de ese universo obviamente que me encantaría algo así ahora vamos con Mario Alberto que me pregunta ¿crees que para la leyenda de Korra la hermana de Yang Cheng aún sigue en la niebla de las almas perdidas ayudando a las personas o ya se fue? 2 ¿qué diferencia a la energía espiritual de la cueva en el libro de Roku a la energía espiritual del lago de los peces Koi en la tribu agua del norte? porque una potencia el control y la otra no y también me dejaste una explicación de la parte de arriba pero te recuerdo que los lunes de responder a los suscriptores unidos se dividen en dos facciones que son la de responder en el lunes es decir en el video y también de responderle a los suscriptores unidos por escrito sobre todo cuando me dejan preguntas que ya he contestado antes o que ya se repitieron mucho o de temas que no me gusta tratar en los videos por simple preferencia mía y las preguntas que me dejaste la semana pasada tenían que ver con la nueva serie de Avatar y con la nueva película y yo ya dije que me voy a esperar a que salga por lo menos un trailer o algo más para seguir hablando de ese tema para seguir teorizando por eso las preguntas te las contesté por escrito también a los suscriptores unidos o futuros suscriptores unidos que se estén animando a pagar la suscripción del canal les repito el beneficio de responder a todas sus preguntas es ya sea que aparezcan en los lunes así en el video o que yo se las responda por escrito pero de que les respondo todas sus preguntas se las respondo por lo que ahora sí yendo con tu primera pregunta probablemente ahí seguía pero la razón por la que esta wow se me olvidó el nombre de la hermana de Yang Cheng lo voy a anotar aquí el Mr. Cactus de la edición se me fue por completo pero bueno la razón por la que la hermana de Yang Cheng tal vez ya no esté en la niebla de las almas perdidas es porque encontró en el mundo espiritual su misión de ser una guía de ser una compañera y de ser una pacificadora para las almas turbadas así que puede que sí estuviera en la niebla de las almas perdidas o puede que se fuera a otro lugar donde la necesitaran más pero de que sigue en el mundo espiritual sigue en el mundo espiritual y con tu segunda pregunta no me consta por lo que esta respuesta entra en el diálogo de la teorización pero la razón por la que la energía de la cueva potenciaba el control era porque era el remanente energético de un choque entre dos espíritus que esa era su esencia es decir eran espíritus cargados de tanta energía que al chocar en esta danza eterna que ellos tenían en el mundo espiritual repercutía en el mundo físico mientras que la energía espiritual de los peces Koi del antiguo del norte es el remanente de la energía que expelen los peces Koi o sea es como decirlo yo me siento en un lugar y la habitación se empieza a calentar porque yo tengo temperatura elevada y empiezo a calentar la habitación mientras que yo pongo a dos chingaderas a pelear y a chocarse y expulsan o sea no es lo mismo el flujo de energía que se liberaba o sea si bien ambos son remanentes energéticos la diferencia es que la energía de la cueva provenía del mundo espiritual que sobrepasaba la frontera del mundo espiritual mientras que los peces Koi eran ya formas mortales pero con poder espiritual nada más o sea uno atravesaba la barrera del mundo físico y el otro ya se encontraba en el mundo físico de ahí porque uno potenciaba el control y el otro no por lo que vamos con la última pregunta del día hecha por Dani Damas que me dice si el genocidio de los nómadas aire no hubiera ocurrido crees que el mundo en el futuro los hubiera dejado de considerar como sagrados y solo los vieran como fanáticos espirituales y mi querido Dani no pudiste hacer una pregunta más interesante y difícil de contestar sin dañar las sensibilidades del público por lo que hago un pequeño disclaimer no se me pongan locos por lo que estoy a punto de decir pero estás en todo lo correcto tristemente y digo tristemente porque pues es una naturaleza humana si ustedes quieren verlo así pero bueno tristemente cualquier movimiento ya sea religioso o social en sus inicios es alabado es querido es considerado incluso sagrado todo el mundo lo admira pero a medida que se va humanizando a medida que sus autores se van extinguiendo y va pasando la ideología de persona a persona se va tergiversando la idea hasta que se vuelve más una doctrina una idolatría o un fanatismo y esto es algo que le pasa a todas las religiones a todas las fes y a todos los movimientos sociales absolutamente a todos en papel y en teoría son hermosos son bellos pero ya cuando se vuelven instituciones ya cuando se vuelven grandes organismos que mueven a millones miles de millones de personas pierden esa parte sagrada y empiezan a volverse una parte fanática con idiosincrasias con ideologías falsas o con la tergiversación de la idea original y para que pase de ser algo novedoso a esto tienen que pasar miles de años y no me refiero a mil años no un chingo de años por lo que aunque ya habían pasado diez mil años de bueno nueve mil novecientos años de Wan a los tiempos de Ang no era tiempo suficiente o apenas se estaba viendo este declive en la percepción de los nómadas aire sobre todo porque los nómadas aire ya habían empezado a institucionalizarse y esto es algo que yo ya he dicho en vídeos anteriores los nómadas aire ya se habían empezado a fumar demasiado su ideología de oh nosotros no nos metemos con nadie y nos vale o sea ya estaban perdiendo completamente el tema de la realidad y se estaban alejando cada vez más de la verdad y de lo que fomentaba su ideología para cerrarse en ellos mismos así que de no haber ocurrido el genocidio por supuesto que con el tiempo la cultura de los nómadas aire habría declinado o decaído a un fanatismo espiritual con idiosincrasias e ideologías erróneas o tergiversadas de la ideología original y eso es algo que tristemente es el destino de todas las ideologías creencias religiones y fes de la historia de la humanidad porque en cuanto tú haces una idea pública esa idea le pertenece al mundo y el mundo puede cambiarla moverla tergiversarla confundirla o malentenderla a como quieran lo que gente de las cuatro naciones pues eso vendría siendo todo en este lunes de responder a los suscriptores unidos espero este video les haya gustado y les haya entretenido y pues aquí están apareciendo los suscriptores unidos que le brindan su apoyo su cariño su amor y su suscripción pago a jugo de cactus y permiten que este canal pues siga sacando contenido la mayor parte de los días para que sigamos manteniendo activo al fandom del universo avatar por lo que pues si este video les gustó ya saben me apoyan mucho suscribiéndose comentando compartiendo y todas esas cosas y nuevamente pues agradezco a los suscriptores unidos que le brindan su apoyo a jugo de cactus lo que sale en las redes sociales tengo que hacer un breve anuncio número uno yo dejé el domingo una publicación en la sección de comunidad dejando y pidiéndoles que me pusieran en esa publicación en los comentarios los momentos más aterradores más tétricos o más oscuros del universo avatar porque estoy preparando el especial de Halloween que va a salir el día jueves por lo que mañana martes va a estar saliendo el nuevo episodio de camino a encontrar al mejor no maestro el miércoles va a salir el jueves de análisis y el jueves va a ser el especial de Halloween o sea voy a cambiar un poco el tema de la semana nada más esta semana por lo de el especial de Halloween así que pues les recomiendo que estén atentos al contenido del canal fuera de eso pues no tengo nada más que agregar eso vendría siendo todo así que yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se los olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós chau 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 chau